Colombia y el mundo los conocen, son, experiencia, conocimiento y sabiduría. Desde Bogotá, Cali y cualquier ciudad del mundo, Rafael Villegas, Jaime Orlando Dinas y Marino Millán. Tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Frente a Frente, cara a cara, face to face. Escúchelos de lunes a viernes a las doce del día por clic latino 99.5 FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo y ColombiaSports.net. ¡Estamos sonando! Frente a Frente, Frente a Frente. Frente a Frente a Frente. Frente a 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 F ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis amigos? Aquí estamos. Frente a frente, cara a cara, face to face. ¿A tres bandas? ¿Cómo no? En este web 27 de junio del año 2024. ¿Cómo te parece? Originando desde Cali, Colombia para el mundo entero. Estamos en una esquina de Sudamérica con ventanas a dos mares, saludando a esta hora a toda la audiencia de Cali, Valle del Cauca, Colombia y el mundo que nos escucha a través de Click Latino 99.5 del FM. Y en las estaciones virtuales, M3 Estéreo, La Alternativa, ColombiaSports.net, El Deporte de Colombia en la red, Tropical FM en Canadá, Radio Musi Deportes y Colombia FM Estéreo.com en Houston, Texas, con mi amigo Dagoberto Puello, Cali Estéreo, Michel Fernández Radio, Radio con Sabor Latino en Bruselas, Bélgica, y una gran cantidad de emisoras online que de manera muy cordial retransmita esa señal para todo el universo futbolero. Estaremos con el favor de Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe hasta las 14 horas locales, a nombre de Café Aguilar Roja, calidad certificada. Venezuela. No solo en Venezuela se va a ir al porro de una manera muy singular, sino que también se está jugando bien al fútbol, hay que reconocerlo. Que México esto, que México lo otro, que le pegó en el palo, que le atajaron penal, que lo pateó mal, esa es la carreta del perdedor. El que gana es el que goza, dijo mi amigo Candanosa. Deportivo Cali ya está en Juárez, en Ciudad Juárez, va a jugar al fútbol, América se va para, para Quito, ¿cómo te parece? Bueno, hay mucho material informativo, pero que el trazado periodístico deportivo realice desde la capital el líder Villegas a nombre de Super Astro, el astro que te hace millonario. Confía en tu signo, ¿qué estás esperando? Apuesta desde dos mil y gana hasta setenta millones de pesos, con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, Marino? Saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Está nuestra cita diaria, octava temporada del Frente a Frente, ahora tres bandas, con Jaime Orlando Dinas, con Marino Millán, y con este servidor Rafael Villegas de Tecali, Bogotá, y cualquier lugar del mundo. Claro, hoy Jaime Orlando está en los Estados Unidos cubriendo la Copa América de Fútbol. Un verdadero placer estar con todos ustedes, veintisiete de junio del año dos mil veinticuatro. Y como siempre, saludamos a todas las emisiones que están con nosotros, originamos en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de Click Latino noventa y nueve punto cinco en el FM, para todo el occidente colombiano y para el mundo, a través de Colombia Sport punto net, a través de todas las emisiones que tiene nuestro sonido. Saludamos también a quienes llegarán luego al podcast de Colombia Sport punto net. En fin, a todos, un abrazo, un abrazo muy sentido desde Cali, Bogotá y Estados Unidos. Venezuela. Esto viene a corroborar algo que hemos venido manifestando hace rato, el crecimiento de Venezuela en su fútbol. La campaña que está haciendo en eliminatoria no es una campaña gratuita. Conseguir los resultados que ha conseguido Venezuela no son gratuitos. Venezuela fue subcampeón mundial en categoría juvenil de la mano de Rafael Dudamel. Venezuela tiene una gran cantidad de jugadores en el exterior y Venezuela se convierte en el segundo equipo clasificado en esta Copa América después de Argentina. Lo que ha hecho el señor Batista en este equipo es realmente notable. Y un dato que acabo de mirar de Mr. Chip. Venezuela al inicio de la Copa América estaba en el puesto cincuenta y cuatro del ranking de la FIFA. Ahora estaría en el puesto cuarenta y uno tras haber derrotado a Ecuador y México. Ninguna selección, dice Mr. Chip, ha crecido tanto. Trece puestos en la clasificación mundial de selecciones de acuerdo con el escalafón de la FIFA. De manera pues que es una noticia supremamente importante y supremamente buena. A nivel local, noticia a nivel local. Pues hombre, se cayó el llamado de Egan Bernal al equipo olímpico de Colombia para participar en los Juegos que arrancan en París. El equipo del Ineos ha considerado que Egan Bernal, después de terminar el Tour de Francia, debe continuar concentrado con el equipo. Y no le dio el aval para que pueda participar con Colombia en los Juegos Olímpicos. Así las cosas. Santiago Buitrago, del equipo del Bahrein, será el que reemplace a Egan Bernal dentro de la delegación de Colombia a los Juegos Olímpicos. Estará al lado de Daniel Felipe Martínez en la prueba de ruta, de fondo de ruta de los Juegos Olímpicos. También de Copa América, Ecuador le ganó tres goles por uno a Jamaica. ¡Qué golazo! Se marcó Piero Incapié. ¡Qué golazo! Recordó a Roberto Carlos en aquel famoso gol que le marcó al Tenerife por allá en la etapa, en la década de los noventa, en el año noventa y siete. Hoy vamos a tener a las cinco Panamá frente a Estados Unidos, el clásico del canal. Y a las ocho Uruguay frente al equipo de Bolivia. Mañana tenemos Colombia frente a Costa Rica. Y se dieron a conocer ya las llaves de cómo quedó este tema de la Eurocopa. Suiza con Italia, Alemania con Dinamarca, Inglaterra con Eslovaquia, España con Georgia, Francia con Bélgica, Portugal con Eslovenia, Romania con Países Bajos y Austria frente a Turquía. Esto comienza, este baile comienza el próximo sábado veintinueve, veintinueve comienza este baile de la Eurocopa, ya en la siguiente fase del torneo más importante, octavo de final, el torneo más importante en Europa. En noticias colombianas o en noticias, sí, del fútbol colombiano, se confirmó lo de Álvarez Balanta, treinta y un años, llega como jugador libre al América de Cali. Y atención, se confirmó que el Real Madrid prestará a Linda Caicedo para el Campeonato Mundial Sub-20, que se va a realizar del treinta y uno de agosto al veintidós de septiembre en Colombia. Y Oscar Perea, por cinco millones de euros, pasó a ser de la disciplina del Chelsea inglés, que lo presta al Estramburgo para terminar la temporada dos mil veinticuatro. El Estramburgo hace parte de los dueños del equipo del Chelsea. Y aunque usted no lo crea, Marino, y a punta de ego sex, a los treinta y nueve años, Keófilo Gutiérrez vuelve a renovar con el Real Cartagena. Todo esto a nombre de Super Astro, el astro que te hace millonario, Marino. Bien, líder, bien, y te siento con un vigor, la cosa más impresionante, lo que mucho me alegra. Pero tengo unas preguntitas, no sé, ¿ya está mi negro Bajemí Orlando? Ya voy con él, la voy a plantear. ¿Por qué habrá gente en este universo, en este mundo, que le lastima, le molesta, le disgusta tanto que el pequeño crezca? Que el pobre se vista de frac, que el hambriento coma. Cierrame eso porque mi negro está por acá moviendo muebles. Hay gente que le incomoda eso, hay gente que le incomoda eso. Quiere que siempre sean los mismos. Con las mismas. Entonces lo de Venezuela, lo de Venezuela vale hongo. ¿No? Porque México debió ganar, porque México fue más. Pues no fue más, porque no ganó, así de simple. Lo demás es carreta. Premio de consolación. El resultado fue otro. Venezuela uno, México cero. No jodas más. Seis puntos para Venezuela, clasificado. Que Costa Rica, que con la táctica del murciélago, que colgado de los palos, que era un cataco, que era un carro. Pues entonces golelo. Gánele, pues. Gánele. ¿Qué quería? Que Costa Rica fuera a jugar mano a mano con Brasil, ¿o qué? No. Se defendió, punto. Pues ahí se defendió. El otro lo atacó, pero no la pudo meter. Qué cosa tan horrible, Ola. Entonces ahora lo de Venezuela es pésimo. Lo de Costa Rica es una asquerosidad. No, hermano. El pobre tiene derecho también a comer tres veces. El pequeño tiene derecho a crecer, ¿o no, mi negro? Claro que sí, Marinoski. Es un problema sociológico, ¿no? Y es un problema que tiene gran incidencia en nuestros antepasados. Que le costaba mucho reconocer el ascenso de las personas. ¿Por qué? Porque estuvimos subyugados siempre a la esclavitud. La gente dirá que tiene que ver esto con lo que estamos hablando. Mucho. Es un problema sociológico donde siempre la gente que no tuvo recursos, la gente que no tuvo posibilidades, la gente que le colocaron barreras u obstáculos no le permitían salir adelante porque estaban encadenados. Todavía seguimos en esta sociedad encadenados, Marino, no le quepa la menor duda. Lo que pasa es que el encadenamiento tiene otra estructura, tiene otra forma. Y esa otra estructura y forma, estoy hablando desde el punto de vista sociológico y psicológico, es eso. Por ejemplo, Rafael Villegas, Marino Millán y Jaime Dinas son los hijos del señor y de la señora que lava ropa y del señor que mezcla o que trabaja en la rusa. Si el señor Marino Millán, si el señor Rafael Villegas y el señor Jaime Dinas logran ir a un buen colegio, ¿qué estará haciendo el papá o la mamá? Si después, si después se montan en un carrito, ya está traqueteando, ¿qué cosas malas estarán haciendo? Pero es por eso, Marino, es por eso, porque es una cosa ancestral que tiene que ver con la esclavitud. Entonces les cuesta mucho que la gente que está de abajo o la gente que no tiene el nombre o la dimensión que tienen otros, salgan adelante y logren algo. Y logren algo. Entonces, como usted lo dijo y como lo dice el pueblo, todo lo del pobre regalado, Marino. Robado. Lo del pobre robado, ni siquiera regalado. Hermano, yo soy un hijo de zapateros. Mis padres fueron zapateros. Yo nací en el barrio Saavedra Galindo. No, yo llegué a tener un pantalón y dos camisas. Y con eso tenía que bandearme, como se decía en ese tiempo, ¿me entendés? Me tocaba bandearme con eso, hermano. Y un día quedarme en la casa mientras se secaba el pantalón, que era el único que tenía. Mi Dios me dio la posibilidad a ver mi empeño, mis deseos de salir adelante en la vida. Y salí adelante, hermano. Salí adelante. ¿Cuál es el pecado? Sin robarle nada a nadie, sin quitarle nada a nadie. Sin montarme en los hombros de nadie. Hermano, Venezuela muy bien. Lo de Costa Rica, bueno también. Problema de Brasil. Problema de Brasil, viejo. Hoy Luxemburgo, o ayer Luxemburgo, Van der Rey, mi amigo Van der Rey, Luxemburgo. Salió, hermano, le hice una defensa a James Rodríguez. La cosa más impresionante. Y coincide perfectamente con lo que yo digo. Yo no quiero a James Rodríguez tirándose al piso. Yo no quiero a James dándose codo con nadie. Ni lo quiero ver barriendo las tribunas. Ni cargando tura. No quiero ver jugando al fútbol. En su espacio donde le toque, pero poniendo balones de gol. Por favor, hola. No, qué cosa tan impresionante. Tanta mezquindad. Lo de Venezuela es, hermano, notable. Lo de Venezuela es loable. Lo de Venezuela es para ponderarlo. Además, Marino, además, Marino, lo de Venezuela no es nuevo. Lo que pasa es que la gente no tiene memoria. Y en esta sociedad latinoamericana, donde lo que acontece hoy borra, borra, borra. Y lo he dicho tres veces lo que pasó ayer. La gente pierde rápidamente la memoria. Solo la referencia de lo malo. Ah, no es que la embarraste ayer, Marino. Ah, no, líder. La semana pasada la cagaste. Esa es la única referencia. Marino, fueron subcampeones del mundo juvenil. Bajo la dirección técnica de Rafael Edgar Dudamel Ochoa. Fueron subcampeones del mundo juvenil. Nosotros, al día de hoy, la máxima posición que hemos logrado en juveniles en sub-20 son terceros. En el campeonato 2003, al cual yo asistí en Emiratos Árabes con el señor Reinaldo Rueda Rivera, que ahora no sirve para nada. Que es un desastre para el fútbol colombiano. Que no le permiten ni siquiera entrar al país. Pero ellos, los venezolanos, fueron subcampeones del mundo sub-20, del mundo marino. Vea, hombre. Les digo esto, compañeros y amables oyentes. Yo he sido un admirador, un seguidor del señor Franco De Vita. Es el gran cantante venezolano, hijo de italianos. Sus padres llegaron de Italia, no sé en qué año, allí tuvieron a su hijo. Hace más de 15 años o 20 años que Franco De Vita vive en Madrid. Yo, de todo lo que he seguido a Franco De Vita, lo que le he admirado, jamás lo oía hablando de fútbol. Hermano, pero esto de Venezuela es tan extraordinario que escuchen lo que dijo después del partido Franco De Vita, el mensaje que envió desde Madrid a sus compatriotas. Gracias, muchachos. Gracias por esa victoria y gracias porque sé que van a haber muchas más. No sabe, no sabe la emoción que sentimos. Gracias, gracias. Emocionado, Franco De Vita. Nunca lo escuché hablar de fútbol, hermano. Emocionado a sus 70 años viviendo este furor que causa esa victoria. Además, porque desde el año 2019, Venezuela no llegaba a esta instancia. Venezuela en el año 2019, la Copa América enfrentó a la Argentina en cuartos y perdió 2 a 0. Pero no había alcanzado esto. Y es que Venezuela, ojo, primer clasificado a Argentina, segundo clasificado a Venezuela. Venezuela dejó en el camino Ecuador. Venezuela deja en el camino a la selección de México, a la ponderada selección de México. Una de las potencias del continente, indudablemente. No, no, no. Lo de Venezuela es supremamente bueno y viene a ratificar lo que dijimos ayer. Ayer estábamos analizando que hay un grupo arriba que son Argentina, campeón de América, campeón del mundo. Uruguay, que está haciendo una buena Copa América, que a mí me encanta ese equipo. Brasil, con todo lo que le pase a Brasil y a Brasil. Y Colombia, esos cuatro están ahí. Después apunte ahí. Después viene Venezuela. En esta eliminatoria está demostrando Venezuela que ahí viene Venezuela. Y está en un mano a mano ahí con Ecuador, que a veces sí, que a veces no. Después se van quedando Chile, se va quedando Perú, se ha quedado Paraguay. Y, lógicamente, pues lo de Bolivia, que no es bueno. Pero lo de Venezuela, lo de Venezuela es para aplaudir de pie. Claro. Claro, no hay nada que hacer, hermano. Y este es el pueblo feliz. De esa gente feliz. Además, con una doble connotación, Marino, que tiene influencia, gustenos o no, la problemática político-social-económica por la que están atravesando. Eso tiene una gran influencia. Esa problemática que ellos están atravesando en lo político, en lo social, en lo económico y administrativo tiene una gran incidencia. Y por eso yo entiendo el mensaje de Franco De Vita, que sale del alma, que sale, perdón, del corazón. Es un desahogo, porque esto es un desahogo de un país en desasosiego, de un país donde la gente está pensando más en irse que en venir o regresar. Y, sin duda alguna, es un aliciente y un paliativo a tanta problemática social-económica por la que está atravesando ese pueblo. Lo de ellos es súper, ultra, mega maravilloso. Es extraordinario y es para aplaudir desde cualquier punto de vista, compañeros. Ahora, lo siente uno en las reacciones, luego de haber subido Franco De Vita, ese reel, que ya lo voy a buscar y leo unas cuantas. Hombre, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? A ver. Eres la Venezuela que me hace feliz, le dicen a Franco De Vita por aquí. Ah, no vale, lloré, necesitamos verte de gira, Franco. Franco, eres grande ídolo, transmitiendo energía y pasión por los nuestros, maestros, salud. Qué bello y qué emoción, le dicen por aquí. Ah, ven a Caracas a cantar, por favor, le están pidiendo a Franco De Vita. Te amo, ven a Venezuela y regálanos esa alegría. Por aquí, Franco, nunca pasará de moda, cada vez suena mejor, ídolo. Y bueno, una cantidad de cosas hermosas que le escriben sus paisanos a Franco De Vita, hermano, la gente que está en Venezuela, arriba la vino tinto, ¿no? Amén, solo quiero escucharte a ti, te llevo en el corazón, vamos, Franco. Grande Franco, sigue diciendo por acá, te amo, crack. Bueno, cantidades de cosas que le dicen a Franco De Vita a sus paisanos, hermano, con ese mensaje de Madrid, con esa emoción, es que busquen el RIR para que vean la imagen. Claro, es un mensaje muy emotivo. Busquen el RIR para que vean la imagen del tipo, la felicidad de Franco De Vita a sus hermanos. Yo te digo una cosa, Marino, Marino, yo te digo una cosa, Marino, estoy recontra ultra mega seguro que de 100 venezolanos que hayan escuchado y visto el mensaje, 90 lloraron, Marino. Seguro, hermano. Vamos a repetir el mensaje de Franco De Vita con una improvisación ahí a bordo, porque esa no es una canción de Franco ni es el himno de Venezuela. Vamos a escucharlo un momentico nuevamente, porque yo me emocioné, porque yo soy seguidor de Franco, admirador, ahí está. Pídeme el cielo que lo alcanzaré, no importa lo alto que esté. Todo es posible si pones lo que hay que poner. Por más que el viento no juegue a favor, más fuerte se me hace el honor. Por más que caiga me levantaré, querer significa poder. Gracias, muchachos. Gracias por esa victoria. Y gracias porque sé que van a haber muchas más. No sabe, no sabe la emoción que sentimos. Gracias, gracias. Cheverísimo, ¿no? ¿Ah, Lider? No, muy bueno, muy bueno, indudablemente. Pero bueno, siguiendo adelante, Millán, ¿qué gol el de Piero Incapié? ¿Lo viste? Sí, claro. ¿Ah? Recordé, inmediatamente me fui a buscarlo. Me fui a buscarlo y lo encontré. El gol de Roberto Carlos a Tenerife en 1997 con la camiseta de Real Madrid. Claro está que ayer Samuel, ¿no? Ansu Fati, me decía que el árbitro dio autogol. Que no le dio gol a Piero Incapié, sino que dio autogol. Ah, pero para mí fue gol de ese muchacho que, entre otras cosas, es de las nuevas grandes figuras que tiene el fútbol continental. Yo no diría solamente el fútbol ecuatoriano, sino el fútbol continental, ¿ah? Cómo le pegó a la pelota ese muchacho. No, mira, a ver, yo estoy viendo cosas muy interesantes en la Copa América. Seguro, viendo cosas muy interesantes. Una cosa es el fútbol de Europa, otra cosa es el fútbol de acá. Sin lugar a dudas. Somos diferentes. Creo que es un tema de sensibilidad. Pero a mí la Copa América me tiene muy contento. Y sobre todo con estos repuntes como el de Venezuela. Ahora tenemos un partido contra Costa Rica, que será mañana. Partido bastante difícil. Con un Alfaro que nos conoce como la palma de la mano. Con una Costa Rica que seguramente se va a defender a ultranza. Pero ese es el problema nuestro. ¿Romper eso? Sí, señor. Romper eso, atacarlos y clavarles la pelota al fondo de la red. Si el partido termina 0-0, pues porque Venezuela metió 20 jugadores en la portilla. Yo no voy a llorar por eso, ni voy a volver nada a Costa Rica. No. El problema fue nuestro que no definimos. Después vienen los premios de consorcio. ¿Qué fue el problema de los brasileros? ¿No definieron? Se paró muy bien. Armaron una línea 5-4. ¿Por qué se fue la línea táctica estratégica o el dibujo en el terreno de juego que armó el conjunto costarricense de Gustavo Alfaro? Un 5-4 dejó pocos espacios, abrió la cancha, intentó tocar en corto triangular, meter pases de profundidad, pero no fueron efectivos. Colombia tiene que buscar esa efectividad. Incluso con pelota quieta de tiro libre o con pelota quieta de tiro de esquina o tiro libre para buscar desestabilizar en el fútbol aéreo, como lo ha hecho, por ejemplo, Daniel Muñoz en el partido anterior o como lo hizo Jefferson Lerma en el partido anterior, donde usted acotó ayer de manera muy atinada cuando hablábamos, Marino, de los goleadores, que ese gol no lo marcó ni Luis Díaz, ni James, ni Arias, ni Borré, ni cuando ingresaron los jugadores para el complemento en función de ataque. Los marcaron dos defensores, un lateral y un volante de primera línea, pero fueron goles. ¿Producto de qué? De los movimientos establecidos por Colombia ante el cerrojo que estableció el equipo paraguayo. ¡Puto! Ahora, yo le quiero preguntar a Jaime, porque es lo que hoy se está comentando, si el técnico va a mantener el equipo o el técnico va a tocar el equipo. Le cuento. Muy sencillo, pero es que, Rafa, muy sencillo, ¿para qué lo vas a tocar si ganaste el primer partido? A no ser, pues, que le dio gripa a James, que bajando el ascensor se le entrunchó el pie, pues, a Vargas. ¿Me entiendes? Yo no creería que haga cambios. Además, mira algo, Rafa, mira en el espejo retrovisor. Es la misma línea de Peckerman, pero este es más rígido. ¿Vos cuántas veces has visto, a no ser de que sea un partido amistoso de observación, cuántas veces has visto que en los partidos oficiales de eliminatoria que le han tocado al señor Néstor Gabriel Lorenzo Gagliardi te haga dos o tres cambios con respecto a la nómina ganadora anterior? Y yo, no, Rafa, no, ¿y a razón de qué? ¿A razón de qué? A no ser, a no ser de este pequeño detalle, porque yo sí la tengo clara. Incluso se lo hice, se lo pregunté en la rueda de prensa y él jocosamente para desviarme la intención, me dijo que si yo era de apellido Mina Odinas, y él después me llamó y me dio un abrazo y se rió. Porque es que cuando se lesiona a Lucumí en primera instancia, cuando se lesiona en primera instancia a Lucumí, que lo atienden en la cancha, él llama a Cuesta y habla con Cuesta. Y le da instrucciones a Cuesta, la televisión lo mostró. Vuelve Lucumí a la cancha y está a cinco minutos, y después cambia por Jerry Mina. Pero ¿saben por qué cambia por Jerry Mina? Repasen el partido, porque en ese laxo de siete minutos, entre los que sale Lucumí y vuelve a ingresar y se va, levanta la pelota cuatro veces Paraguay. ¡Mírenlo! Entonces yo entiendo el técnico, dijo, Berraco, el tipo que me controla estos, si intentan reaccionar para igualarnos los paraguayos, es levante, 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 y meto a Jerry Mina. Entonces, como los costarricenses no levantan la pelota como los paraguayos, uno de pronto podría pensar, listo, no me la voy a jugar con Jerry Mina, me la voy a jugar con Cuesta. Pero de ahí en adelante, yo no veo ningún cambio estructural significativo. Lo otro es que no nos han dado el parte médico, pero tengo entendido que no hay problema. Recuerden que salió con una pequeña cortada en la rodilla derecha Richard Ríos, que fue atendido en el segundo tiempo, pero después de que fue atendido, él volvió a ingresar y jugó sin ningún tipo de inconveniente. Pero de resto, Rafa, es el mismo equipo. Mira, a mí me encanta. Yo no encontraría lógico que los tocara el equipo, no lo encontraría ni siquiera sacando a Jerry Mina. Para mí, el equipo, el equipo es, ese equipo que terminó, ese equipo es. Jaime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marino? ¿Y estás atendiendo una llamados? Sí, está llamando al doctor Luis Carlos Sarmiento, que él siempre llama a esta hora, no sé por qué. Pero siempre llama a esta hora. ¿Qué cosa tan brava con el grupo Oval? Sí, mi profe. ¿Ah? A la misma hora. No, no, yo diría que no tiene por qué tocar el equipo. Para mí no debe tocar el equipo. Incluso arrancando con Santo Borré, que es lo que él tiene. Lo que él tiene diseñado en la cabeza. Ahora, ¿qué pienso? Pienso que hay mucha gente que dice que es un partido de paciencia. Sí, pero un partido de paciencia no puede uno decir que amerite, que vaya pasando el tiempo y no se consiga un gol. Un partido como estos, con un equipo tan cerrado como estos, hay que marcarle un gol rápido. Si no le marcas un gol rápido, comenzás ya a tener dificultades. Y me parece que eso lo tiene que tener muy claro el técnico. Seguramente que sí. Y ojalá Colombia le marque un gol rápido. Si Colombia le marca un gol rápido a Costa Rica, Colombia no va a tener problemas. El problema está en que vaya pasando el tiempo y Colombia no marque ese gol. A mí me encanta escuchar al pibio al derrama. Sobre todo por la forma tan simple, tan práctica. Como toca los temas del fútbol. Entonces, sobre eso que hablaron ustedes ahora, si tocar o no tocar el equipo. Le pregunta, por ahí tengo una nota, no sé, se me extravió, ahora la voy a conseguir, de pronto la paso después de la una. Le pregunta el periodista, a ver, pibe, ¿qué cambios haría usted de cara al partido en Costa Rica? Con su forma de hablar, dijo, ninguno. ¿Qué lo va a cambiar? ¿Qué lo va a cambiar a un equipo que ganó? ¿Y qué opina usted de lo de Santo Porré? Yo lo amo. Lo amo. Pero usted, ¿dónde lo pondría? ¿Dónde está? ¿En la cancha? ¿Dónde lo va a poner? ¿Me entiendes? Cosas así, hermano. Cosas así. Pero como queremos, pues, ser científicos, o yo no sé qué cosa queremos ser, con el tema del fútbol. Hermanos, esos son los jugadores que considera el señor Lorenzo, que es el técnico, que le cumplen a cabalidad con su objetivo, con su propósito, con su idea futbolística. Ahora, gente, estamos ganando y están pidiendo que juegue Borja, que juegue Furano, que juegue Mengano. Hombre, yo creo que uno de los hechitos de Colombia en algún momento entrarán a jugar. De pronto estamos perdiendo 2-0, van a meter a todo mundo, a todos los delanteros, como hacen todos los técnicos del universo. Pero, ¿qué vamos a meter? Un 9 referenciable, hermano. ¿Un 9 referenciable para qué? Yo creo que es la gran ventaja de Colombia. ¿A quién el rival va a referenciar en este momento? ¿A quién vas a referenciar? Si te vas a referenciar a James Rodríguez, te hace la fiesta a Yonarias. Si vas a referenciar a Yonarias, te hace la fiesta a Luis Díaz. Si te apasa a Santos Borré, que es el supuesto goleador, pues luego te los hace un defensa o te los hace un volante de primera línea. En fin, yo creo que Colombia, si tiene algo exitoso, es que no tiene particularmente un jugador referenciable. ¿O tú como rival, a quién vas a referenciar a la hora de enfrentar a Colombia, Jaime Orlando? ¿O tú, Rafa, a quién vas a referenciar si eres el rival de Colombia? No, no, yo referencio a Lucho Díaz. ¿Sí? ¿A Lucho Díaz? ¿Qué es lo que es en todo? Lo que hizo Paraguay, referenciar a Lucho Díaz. Ahora, ¿dónde radicó para mí el problema? El problema radicó en que Colombia le apostó todo a Lucho Díaz en esos primeros 30 minutos. Afortunadamente, llegó el gol que destrabó el partido, que fue el gol de Daniel Muñoz. Ahora, yo, a mí me parece que lo de Santos Borré está muy discutido ya. Y está claro. Y está claro. El técnico ha ganado eso y se lo ha ganado de pe a pa. ¿Por qué? Porque con Santos Borré le cumple esa función que él necesita para crear espacios y para que otros brillen. Y me parece que en esa ya ganó. En esa ya ganó. Y como está ganando los partidos y como está siguiendo adelante, creo que no resiste ni crítica. Ya no resiste crítica. Yo soy muy práctico. Yo no desconozco que Santos, a ver, que Córdoba y Borja son más goleadores que Borré. Hoy lo dice en la estadística. Hoy lo dice en la estadística. Yo no desconozco eso. Pero también por allá en el fondo digo debe ser, debe ser que ninguno de ellos le cumple en cancha lo que le cumple Santos Borré. Debe ser eso. Sí, yo creo que no es un ignorante, un ciego, un bobo, un tarado. Lorenzo, como para no saber que tiene más cuota de gol hoy en su club, el señor Borja. y el otro señor, John Córdoba. ¿Por qué no va? Porque debe ser que ese par de jugadores, ninguno de los dos, le da tácticamente para su propósito, para su idea, lo que le da Santos Borré. Ahora, el día de Correa está perdiendo 2-0, minuto 25, lo va a dejar a Santos Borré, pero va a meter también a Borja, va a meter también a Córdoba, va a meter a todo el que aparezca por ahí, hermano, o no. Sí, no, ahora, la gente se centra en el tema de Santos Borré, yo creo que hay otros temas en Colombia que son para mirar, yo creo que Richard Ríos le sacó el puesto a Mateos Uribe. Sí, hace rato. A mí no me vengan con el cuento ahora pues de que no, que es que con Mateos Uribe podemos jugar doble 5. No, 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 no. Le sacó el puesto a Mateos Uribe, se lo sacó Richard Ríos, ¿qué hacemos? Pero, pero es que hay unas cosas que a veces uno se queda pensando, ¿no? Se queda pensando, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto qué contiene? Mira, yo no soy, y tú lo sabes porque me has escuchado muchas veces decirlo, yo no soy seguidor de Jerry Mina, a mí Jerry Mina como jugador no me gusta, no me gusta, ah, pero Jerry Mina es el titular de Colombia al lado de Davison y en esa de la cobra él enterita y como dijo el negro ayer, este no es un tema de bronca, no, es un tema de gusto, de paladar, a mí no me gusta como jugador de fútbol, a mí me gusta más Carlos Cuesta, a mí me gusta más Johan Elokumí, sí, pero, pero el que tiene el señor es a Jerry Mina y acaba de dar una explicación Jaime Orlando en el momento del cambio del por qué lo mandó y qué función le cumplió, está perfecto, está perfecto, porque es que esa frase de que equipo que se gana no se toca tiene fondo, hermano, ¿para qué vas a tocar un equipo que está ganando? Toca un equipo que no te da la medida, toca un equipo que no te gana los partidos. Claro, ahí no hay caso pues, bueno, por aquí me escribe el ganador, me escribe el ganador, me dice el ganador, me dice, el primer mensaje que leíste de Franco no es de no vale, así se oyó, creo que es el vale de concha le vale, que le digo la falta de comas y yo leo textual de bronca con la mala ortografía, pero bueno, hablemos de cosas más positivas, cosas más positivas, por ejemplo, mi negro, cuéntame alguna experiencia en territorio norteamericano en este periplo con egosex, ¿cómo te ha ido, mi negro? silencio estampa, ah bueno, como dicen, lo están escuchando en la casa, pero es que vos también lo ponen en unas cosas, ah sí, claro, claro, ¿te gustaría que yo te preguntara eso? se queda calladito, claro, claro, yo sé, yo sé que le tiene que estar yendo bien porque lo mandé con una provisión de egosex, no, no, yo quiero saber es que, ¿qué provisión de egosex le mandaste a Teo Gutiérrez? porque Teo con 39 dice que está entero para seguir derecho, mira, lo mandé a Jaime Orlando como Pancho Villa con ese par de cananas que llevaba terciadas aquí en el, ¿te acuerdas? ¿sí? así lo mandé con ese par de cananas que llevaba terciadas aquí en el pecho Pancho Villa, como el negro aquí me dijo que todas esas monas se derriten por él y le dije, mi negro, tome, tome, no me va a quedar mal por allá, no me va a quedar como un zapato, entonces se llevó su egosex porque hermano, uno tiene que ser sincero, van apareciendo estos monstruillos, estos diablillos que se llaman eyaculación precondi, función eréctil, no, la inapetencia sexual, tal, tal, eso de la mitad para atrás no sirve, ese enterito que tiene que estar, uno tiene que estar hermano como la estatua de la libertad, así o si no, eso no sirve y únicamente logras estar así como la estatua de la libertad con egosex, óyeme bien, egosex, además te sirve, tiene otros efectos como para combatir el cansancio, el agotamiento, ¿me comprendes? ya el decaimiento, tal y que tal y que tal, y estamos hablando de apenas 37 mil pesos, ¿cómo te parece? Por ese proveedor de 20 cápsulas, de 20 disparos, de 20 remates, de 20 tiros, además facilito, no tienes que andar de aquí para allá ni de allá para acá preguntando, ¿qué hay que conseguir? ¿dónde lo venden? No, nada, es marcar un par de números telefónicos, el fijo o el celular, si es el fijo, ya sabes que antepones el 602-441-0101, si es celular, va de chorizo, 310-441-4444, egosex, para que quede bien parado, ya regresamos líder, o envíe usted a comerciales líder. Muy bien, estamos frente a frente con Marino Millán, con Jaime Orlando Dina, frente a frente, octava temporada, a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. En su casa, en su trabajo, en su carro, en el estadio o en la calle, de Taquito con Marino le acompaña y le informa. Confía en tu signo, ¿qué estás esperando? Apuesta desde 2000 y ganas hasta 70 millones de pesos con Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con nuevos. ColombiaSports.net es el deporte de Colombia en la red. Nacimos hace 14 años. En ColombiaSports.net usted se entera de todos los deportes. ColombiaSports.net Página web, emisora online y canales de YouTube e Instagram. Búsquenos como ColombiaSports.net Pase la voz. ColombiaSports.net El deporte de Colombia en la red. ColombiaSports.net Continuamos, 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 continuamos. Estamos frente a frente con Marino Millán, con Jaime Orlando Dinas, octava temporada. Frente a frente a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Bueno Millán, cinco millones de euros paga el Chelsea al Atlético Nacional por el 100% del pase de Óscar Perea, jugador de 18 años que va ahora al Estrasburgo porque el Estrasburgo pertenece a los mismos dueños del Chelsea. Entonces quieren que él se habitúe a Europa y es una noticia no cualquiera, no cualquiera. Óscar Perea, cinco millones de euros al Chelsea inglés. Por eso cuando cualquier persona, incluido yo, criticamos el trabajo de las divisiones menores en Colombia, meto freno de mano y me pregunto, ¿y esos jugadores que están saliendo de Colombia para Europa y los que están allá, a dónde se formaron? ¿No fueron formados en las divisiones menores de los clubes colombianos? Bueno, ¿dónde se formaron este muchacho Perea ahora? Además, cinco millones de euros, por favor. ¡Ojo! Y un jugador, atención, que no terminó bien con Nacional. Porque no terminó bien con Nacional. Pero esa gente, hermano, porque es que, hermano, los europeos no son bobos por el amor de Dios. Ni es porque un empresario llega con un videíto ahí a mostrarles unas jugadas. No, le hacen seguimientos y no seguimientos de un partido. Cuando esa gente, ya hermano, se decide a comprar a un jugador, están llenos de múltiples razones. Honor líder que vos del tema conoces bastante. Sí, no, claro. Tienen todo, tienen todo muy bien estudiado. Los scouting hoy son importantísimos en el fútbol para seguir a los jugadores. No, pero lo que digo es que fíjate cómo es la vida. Ese muchacho terminó mal porque él termina con Nacional en un partido donde lo sacan y se fue del estadio. Se fue del estadio, no quiso quedarse más ahí. Además, mucha gente pidió que lo sancionaran. Pero Nacional lo tenía ya en un proceso de negociación. Entonces, el jugador se va. Otra noticia de la mañana ha sido lo de Linda Caicedo. Me parece muy bien que la federación se ha movido en este tema para que Linda Caicedo pueda jugar el Campeonato Mundial Sub-20 que se va a realizar en Colombia porque había la duda. Como es un torneo oficial, realmente los clubes tienen el derecho a prestar o no prestar. Entonces, finalmente la federación hizo el trabajo y Carlos Paniagua ha confirmado que Linda Caicedo estará con el equipo de Colombia. Pero mira, perdónenme que voy a ser un poquito brusco, pero todavía sigo leyendo, hermano, algunos textos, hermano, con una patanería, unos textos de troglodita, diría yo, ¿no? Criticándole su orientación sexual a Linda Caicedo. Hermanos, superemos eso. Eso es problema personal, es problema de cada quien. ¿Sabes cuánto aprendí yo a respetar eso de la orientación sexual, líder? Te confieso. Te confieso. Sí, sí, dale, dale. Tenía yo unos 18, 19 años. Y un tío mío en paz descanse, don Cami, Camilo, me dijo, mi hijo, cada quien puede hacer de su culo un candelero. Hermano, qué verdad tan grande en esa frase. Sí, grotesca tal vez. Hermano, es problema de cada quien. Dejemos esa pendejada, hola. ¿Qué por qué es gay? ¿Qué por qué es lesbiana? Ah, pues usted es heterosexual. Listo, viejo, punto. Punto. Qué cosa tan horrible. Todavía diciéndole barbaridades a esa muchacha, hermano. Qué horror, por Dios. Mira, a propósito, llegó aquí Dani Daniel, ciudadano venezolano y ya con muchas cosas de colombiano ya ha agarrado muchas de las marrullas nuestras. ¿No? No me extraña porque dime con quién andas y te diré. Imagínate, sobrino político de Piolo. ¿Me entiendes? ¿Sobrino político de Piolo, Marinoski? Claro, él es sobrino de la esposa de Piolo. Entonces, este le dice tío. Claro, porque en Venezuela todavía respetan eso de que el esposo de la tía es el tío. Como tiene que ser Marinoski, como tiene que ser respeto. Ese sobrino político de Piolo y entonces, por lo tanto, ha asumido una cantidad de maña ya de acá de los colombianos y particularmente de Piolo, ¿me entiendes? Y entonces, el hombre llega con una sonrisa de oreja a oreja. Yo creí que con una barbera le habían ampliado. ¿Me entiendes? Las comisuras, ¿no, señor? Llegó contento por su Venezuela y cuando yo lo de Franco de Evita me dijo, un momentico, don Marino, me dice don Marino, un momentico, don Marino, es que Franco de Evita le hizo una canción a Venezuela previa a la Copa América. Así es el asunto, ¿no? Dani, a ver. Sí, Marino, Franco de Evita sacó una canción tres días antes del inicio de la Copa América justamente hablando un poco de la Vinotinto porque se titula así, Vinotinto, la canción de Franco de Evita. Escuchemos la canción de Franco de Evita que yo no tenía ni idea de eso. Pídeme el cielo que lo alcanzaré no importa lo alto que esté no hay nada imposible si pones lo que hay que poner por más que el viento no juegue a favor más fuerte se me hace el honor por más que caiga me levantaré querer significa volver Dino, Dino, fuente de pura pasión fuerza, coraje y valor te llevo en el corazón Dino, Dino, es el color de mi voz es lo que siento que soy por orgullo de cada rincón de nuestra nación Eres reflejo de lo que yo soy de un pueblo que quiere soñar Eres el grito que llega de al norte del sur Por más que el viento no juegue a favor más fuerte se me hace el honor Por más que caiga me levantaré querer Querer significa poder Pino, tinto, fuente de pura pasión Fuerza, coraje y valor Te llevo en el corazón Pino, tinto, fuente de pura pasión Fuerza, coraje y valor Te llevo en el corazón Pino, tinto, fuente de pura pasión Fuerza, coraje y valor Te llevo en el corazón Pino, tinto, fuente de pura pasión Orgullo de cada rincón de nuestra nación Pino, tinto, fuente de pura pasión Fuerza, coraje y valor Orgullo de cada rincón de nuestra nación Pino, tinto, fuente de pura pasión Pino, tinto, fuente de pura pasión A mí me encanta mucho A mí me encanta mucho ¿Se sabe por qué Marinoski? Y de pronto mucha gente me va a madrear A mí no me gusta esa vaina de ahora Del rock, del hip-hop De ese gago de M De miércoles De Bad Bunny Entonces en estos días han sacado una canción De la Selección Colombito Estos muchachos se enloquecen Pero a mí Yo me quedo con eso Marino Con lo de este man Además porque ese man es un cantante De PM A mí me encanta Franco De Vita Marinoski A mí me llega al alma ese tipo de interpretación No, oye, aquí hay un sentimiento Hermano Patrio Un sentimiento Patrio Es un hombre que salió hace muchos años de Venezuela Y yo nunca sabía Que Franco tenía alguna inclinación por el fútbol Pero aquí lo demostró Y yo me imagino la gente cantando ese coro No vino, tinto ¿Me entiendes? Me pareció muy chévere Entonces lo del reel Es simplemente pues un fragmento de la canción Que cantó a Capela Para felicitar a sus compatriotas ¿Y cómo vas a salir a empañar A la alegría de los venezolanos A decir que no, que esto, que lo otro? Bueno, sigamos adelante líder No quiero pegarme de pendejadas Bueno, le quiero preguntar a Jaime en Estados Unidos Jaime Yo noto Yo lo vi en la prensa mexicana Que hay Que hay una incomodidad Por la forma como La Conmebol Está protegiendo a Argentina Y particularmente Por lo que aconteció En el partido anterior Donde Se valida el gol de Lautaro Frente a Chile Con un jugador en fuera de lugar Y aunque el VAR Y la Y la comisión arbitral Ha ratificado la decisión Del árbitro Matonte Como una decisión correcta Cosa tan horrible La jugada de Paul también Entonces estaba leyendo Y lo estaba buscando acá Una crónica Una crónica Una nota De la prensa mexicana Donde dice Hombre, acaben con la Copa América En ese título a la Argentina Ustedes allá en Estados Unidos ¿Cómo lo están viendo, Jaime? Yo le voy a dar la respuesta Más allá de mirar Si el VAR El Video Assistant Referee O las circunstancias Le están llevando a Argentina Que llegue a la final Lo de México es desastroso Con o sin VAR Con o sin Argentina Con o sin favoritismo Para 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 la selección De De Lionel Escalade Ellos lo primero que tienen que mirar Mire, ellos lo primero que tienen que mirar Es bajarse de la nube Los mexicanos Siempre pensaron Que tenían la mejor liga de América Siempre lo pensaron Por su poder económico Y siempre colocaron mañas Porque ellos son excesivamente nacionalistas Ellos son más nacionalistas Que los Uruguayos Y son más nacionalistas Que los Brasileros Y más nacionalistas Que los Argentinos Sin duda alguna Por toda la economía Que mueven En torno a su selección Pero el problema no es ese Rafa El problema es que yo No sé si usted comparte ese punto de vista O Marinoski O nuestros oyentes Nunca había visto una selección Tan miserable Futbolísticamente hablando Tan de bajísimo nivel Tan mediocre Como la mexicana Rafa Esa es la realidad Lo que pasa es que quieren esconder Esa mediocridad Esa impotencia Que les ha causado El que les haya ganado Con propiedad Porque les ganó Con propiedad Venezuela Y los colocó en aprietos Para la calificación Con propiedad Les ganó Venezuela Ellos ya daban Por descontado Esos tres puntos Decían Ah les ganamos A los negritos jamaiquinos Uno cero Pero les ganamos Y ahora estos Estos venezonalitos Les vamos a ganar fácilmente Y ya sumamos seis Y tranquilos Para la próxima ronda Se les complicó la vida Y al complicárseles la vida Rafa Sacan pretextos Que yo creo Están infundados Sí Pero eso Eso suma también Algo que Bueno Apenas lógico Los chilenos También habían reaccionado De esa manera Habían reaccionado De esa manera Pero bueno Acá la noticia O la información concreta Es que La comisión arbitral Y ratificó La decisión De Andrés Motante En el tema Del gol Marcado por Morfón 3 Marino Morfón 3 Vea Vea líder Yo no soy Ni pro argentino Ni pro brasilero Ni pro Real Madrid Ni pro Barcelona Yo no soy nada De esas cosas Es que anoche Alguien me dijo En el canal Precisamente me dijo eso En el canal de VIP Me dijo Hola pero Le regalan el mundial A la Argentina Le regalan el balón De oro Le regalan Ahora le van a regalar También la copa américa Y le dije hermano Decime una cosa ¿Argentina Es una potencia Mundial Económica? A ver ¿Medio mundo Depende de la economía De Argentina? Pues Háceme el favor Decime ¿Qué es Argentina? Están peores Que nosotros Marino Están peores Que nosotros ¿Qué es Argentina? ¿Medio mundo Depende De Argentina ¿O qué? Es una potencia Industrial Una potencia Económica ¿Qué es Argentina? ¿Para qué? Para que entonces El mundo se rinda A los pies Del fútbol argentino No hermano Qué cosa tan horrible Qué cosa tan horrible Hoy en día Mucha gente Reconoce A Messi Como el mejor del mundo Porque se ganó Un campeonato mundial Que era el defecto Que le veían Al señor Messi Y entonces Todo es regalado Para Argentina No hermano ¿Por qué tanta mezquindad? Ahora si fuera Una potencia económica Si tuviera La moneda De mayor valor En el universo Si dependiera Medio mundo De la economía De la industria Argentina Que se yo Pues cabría eso Hermano Pero cuál sería Pues El éxito De favorecer Argentina Por encima De Inglaterra Por encima De Francia Por encima De países Hermano Muchos más importantes En el globo terráqueo Que Argentina O me equivoco De pronto Líder No 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 Yo simplemente Lo traigo a colación Porque me parece Me parece que Que esto da para todas esas cosas Pero es indudable Pero es indudable Para mí Para mí Por ejemplo En la jugada Ahí fuera de lugar Eso sí Para mí Ahí fuera de lugar Lo dieron válido Listo Es que te digo Hermano Yo Yo el tema arbitral Yo ya he visto hablar Porque Esa palabrita Me mató Esa palabrita Una sola palabrita Me mató Apreciación Tal jugada Es jugada De apreciación Y cuando es de apreciación Hermano Entonces Todo el mundo Tiene la razón A mí me gustaba El reglamento A rajatabla ¿Me entiendes? Pisar a un jugador Da roja Para un árbitro Pisar a un jugador Para otro Da amarilla Pisar roja A un jugador Para otro Da juegue Hermano Entonces ¿Por qué? Porque es de apreciación Porque no tuvo La intensidad Porque Hermano Tanto perendenga Entonces Eso conlleva A estas discusiones A estas discusiones Conlleva eso Yo lo único Que le digo Marino Y para contestarle También de otro Desde otro punto de vista El interrogante Que me parece valioso Al líder Es que La nómina Titular Y las alternativas De Argentina Tiene jugadores Desequilibrantes En el mundo entero Para que tampoco Nos pongamos a dar vueltas No es que En la época de Maradona Si era Maradona Y uno que otro Pero usted ve Línea por línea De la selección argentina Desde ese arquero Que no les puede gustar Algunos O algunos otros No Pero ese señor Dibu Martínez Es desequilibrante Mete cagalera A la hora de pararse Frente a la pelota En un cobro de penaro Tiro libre Arranquemos por el Dibu Y no solo Lionel Andrés Es Messi Cusitini ¿No? A mí no me vengan a hablar De Lautaro Martínez Pues que es un jugadorcito Del montón No, 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 no Ni tampoco De ese Julián Álvarez No, 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 no Entonces Pongamos los pies Sobre la tierra A la gente Nosotros lo tenemos Puesto sobre la tierra La selección argentina No necesita que le regalen nada No necesita que le regalen nada Porque tiene con qué Desequilibrar Tiene con qué Establecer Una diferencia Y lo otro Hermano Tiene jerarquía Tiene jerarquía Porque con el solo hecho De que ese enano Se pare en la cancha Incluso Con una venda Incluso Con un yeso Con el solo hecho Que ese enano Se pare en la cancha Obni Bloquea al contrario Lo bloquea Lo bloquea al contrario Con el solo hecho De que ese enano Entonces no vengamos A hablar ahora De favoritismo Si a mí me dicen Jamaica Así favoritismo Para Jamaica Entonces lo están llevando A Jamaica a la fuerza México Si lo están llevando A la fuerza Pero Argentina El actual campeón De Copa América Argentina El actual campeón Del mundo Argentina Con jugadores Desequilibrantes Si usted revisa La nómina de Argentina El 70 u 80% Me voy a dar a la tarea O que la haga Nuestro colaborador Marino Me voy a dar a la tarea De los jugadores Que forman parte De la selección Argentina El 70 u 80% Forman parte De equipos Que ganaron La liga De su respectivo País Y si no ganaron La liga De su respectivo País Estuvieron pelear Son jugadores Son jugadores Son jugadores Son jugadores De recorrido Son jugadores De jerarquía Son jugadores Desequilibrantes Son campeones Del mundo Ahora Que Messi Es un sobreprotegido Por esto Por esto Ustedes creen Bueno Vamos a ponerlo ya El mejor del mundo Pero creen Que es el único jugador Importante Que hay en el mundo Ustedes no creen Que Cristiano Tiene tanta importancia Como Messi Por ejemplo Ustedes no creen Digamos que otros jugadores No tienen importancia También tanta importancia Como el señor Messi Son tan importantes Como el futbolísticamente Hablando No es el único importante Que hay en el mundo Hay por lo menos 50 jugadores De la misma importancia De Messi en el mundo Ahora que dice Cristiano Ronaldo Que bronca Para Cristiano Ronaldo Se volvió a quedar Por fuera Si Claro hermano Se volvió a quedar Por fuera No clasificó Portugal Repito que las llaves Quedaron Suiza, Italia Alemania, Dinamarca Inglaterra, Eslovaquia España, Georgia Francia, Bélgica Ah no Si pasó Portugal Portugal, Eslovenia Rumanía Países Bajos Si, Turquía Si pasó Recojo lo que dije Si, Portugal clasificó Claro Si, clasificó primero En el grupo F Claro Clasificó Ahora la piedra De Cristiano en ese partido No fue porque lo cambiaran Sino porque hermano Lo perdieron Y al señor No le gusta perder Y no marcó gol Entonces digamos eso hermano Messi Si, si usted quiere Es el mejor del mundo Si usted quiere ponerlo así Pero no es el único jugador importante No es Messi Y todos los demás del mundo Tullidos Hay 50 jugadores Por lo menos Con la misma importancia de Messi Y que también tienen El patrocinio Adidas Y toda esa cuestión No, no, no Dejemos esa pendejada Hombre Marino Lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo voy a dejar Mi negro Lo voy a dejar Déjenos Me amas y me dejas Canción de Sandro Tengo el otro compromiso Pero les recuerdo Que estamos en la octava temporada De Frente a Frente A Tres Bandas Y que esto siempre Lo presentamos Al hombre de Súper Astro El Astro Que te hace millonario Bueno Se fue el líder Pero sigo con usted Mi negro aquí Un minutico más ¿Qué iba a notar usted? Marino Yo le voy a presentar Más adelante En detaquito Con M Con Marino O si no mañana El escalafón De los jugadores Más caros Y que mejores De vengan Hoy por hoy En el mundo Los más caros Los mejores cotizados No está entre los primeros cinco De esta Copa América Messi No está Entre los primeros cinco De jugadores Hoy la cotización Pues Del Del Market Transparece No lo tiene Entonces lo que usted Cota es cierto La gente cree Que es pues Que es que Que lo único que existe Es Messi No existe nadie más No, no, no Vea Está mejor cotizado Hoy Vinicio Junior Que es el jugador Mejor cotizado Hoy De los que participan En la Copa América De las 16 selecciones 10 De Sudamérica Y 6 de CONCACAF El jugador Mejor cotizado En Transparece Hoy por hoy Se llama Vinicius Junior De Brasil A ver Muéstrame el ranking De los jugadores Más costosos Dani Daniel Que usted lo tiene De la mano En el mundo No, Messi No es único Usted Si usted quiere Póngalo como El mejor del mundo Pero hay jugadores De la misma relevancia De la misma importancia Del mismo nivel De la misma categoría Del señor Messi Ah, si fuera Messi Y el resto Una cantidad de tullidos Pues allí venga Pero hay muy buenos jugadores Hermano Hay muy buenos jugadores Vea, le voy a mostrar Por ejemplo Aquí me trae Esa 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 relación Esa relación Correcto Ese es el término Mire Aquí tenemos A ver A ver ¿Cuál es el orden De esto? Ah, los valores El señor Bellingham Tiene un valor De 180 millones De euros Luego está El señor Haaland Luego está El señor Vinicius Jr Luego está Kylian Mbappé Luego está Este Foden Luego está Saka Luego está Viris Luego está Musiala Luego está Valverde Luego está Ríos Rodri Rodrigo Lautar ¿Dónde está El precio De Messi? Ni siquiera Parece Messi Marino ¿Cómo te parece? No, lo que quiero Significar es eso Hermano Que no es el único Importante Que hay que favorecerlo Porque es el más Importante de todos Y porque es el único Que es comercial Cualquiera de esos jugadores Es comercial Absolutamente Cualquiera de esos jugadores Que hemos nombrado Son comerciales Entonces dejemos La vaina Hermano Dejemos Hermano Que Hombre Digamos también La verdad ¿Cuántos años Pasaron para que Argentina Fuera campeón Del mundo? 36 años Sí Y Messi Perdió Cuatro finales ¿Por qué Lo le arreglaron Entonces? Es como Cuando me dicen A mí que América compraba Los títulos En Colombia Entonces yo digo Bueno ¿Y qué pasó Con cuatro copas Libertadores Que perdió Se le acabó La plata A los Rodríguez No tuvieron Cómo comprar Una copa Libertadores ¿O qué? En dos copas Américas consecutivas Chile Chile La perdió Con Chile Y estaba Messi Y estaba Messi En la Argentina O no estaba Messi Jugando en la Argentina Y a dos copas Se la ganó Chile A ver A ver A ver Pues Alemania Le ganó Un mundial En Sudamérica ¿A quién se lo ganó Alemania? A Argentina Ah bueno Y estaba jugando Messi en Argentina O no Titular y capitán Vea Aquí tengo a Messi Vea Aquí tengo a Messi 309 ¿Qué es la posición? Vea El valor de Messi Es el 309 En la lista mundialista ¿Por cuánto cotizado? Por 30 millones de euros Ocupa la posición En su cotización De transferencia 309 Hay 308 jugadores Por encima del Que valen más plata Incluso Hoy por hoy Está mejor cotizado Luis Díaz Luis Díaz Que Messi Por favor No quiere decir Que sea mejor jugador Luis Díaz Que Messi No, no Está mejor cotizado hoy En la cotización Ocupa la posición 309 en el mundo Hay 308 Que valen más plata Que Messi hoy Ah, porque tiene 37 años Lo que usted quiera Pero no es el único Por eso digo Hay 50 jugadores De la misma relevancia De la importancia De Messi ¿No? ¿Qué se lo regalan? ¿Por qué es Messi? ¿Qué hay que sacarlo campeón? ¿Por qué es Messi? Bueno, y cuando perdió Messi Cuatro finales ¿Ahí qué pasó? Pues, ¿qué pasó ahí Cuando perdió las cuatro finales? Y siendo más joven que ahora ¿Qué pasó ahí? Son interrogantes Yo siempre planteo De manera sensata Si todos se lo regalan a Argentina ¿Por qué perdió cuatro finales El señor Messi? A ver, que me expliquen eso ¿Qué pasó ahí? Cerramos mi negro Y vuelvo contigo Porque me estoy calentando ¿Claro Marinoski? Colombia y el mundo Los conocen Son Experiencia Conocimiento Y sabiduría Desde Bogotá Cali Y cualquier ciudad del mundo Rafael Villegas Jaime Orlando Dinas Y Marino Millán Tres voces autorizadas Para hablar de lo que a usted Más le gusta Frente a frente Cara a cara Face to face Escúchelos de lunes a viernes A las doce del día Por clic latino Noventa y nueve punto cinco FM Y las emisoras virtuales M3 Estéreo Y Colombia Sports punto net Estamos sonando Frente a frente Frente a frente Frente a frente Frente a frente